el juez atento ya cuadró están todas dentro del aparato arranca la competidora de la primera válida del Rainbow sigue el laurel par dominical viene rápidamente por la parte central la Kencha Crimson Hayes a tomar la primera colocación hasta que Alemon Six se acomoda rápidamente en el segundo en el tercero aparece Ten Egg en el cuarto intenta meterse Dota Danza en la pelea junto a ella viene apareciendo la número 7 Elementari, luego viene quedando por la parte exterior de la cancha la yegua número 9 Brooklyn Space más atrás con ella aparece Posterity luego viene apareciendo la número 3 la yegua Hirschbane dejando en los últimos lugares al 2 Arcadag mientras que Wiseman está en la última colocación está en punta el 4 Crimson Hayes Lemon Six está en segundo 25-3 el parcial para los primeros 400 metros cuando pasan por primera vez frente a las tribunas está en punta el número 4 Crimson Hayes la yegua Lemon Six está en el segundo lugar, en el tercero viene apareciendo Ten Egg en el cuarto intenta meterse en la pelea Elementari junto al número 5 el ejemplar Dota Danza luego viene quedándose por la parte del centro de la cancha Brooklyn Space junto a él aparece el Tordillo el 3 Hayes más atrás viene quedándose el 10 Posterity dejando en los últimos lugares a Arcadag 54 el parcial para la media milla pasan por primera vez frente a la meta y Crimson Hayes mantiene la punta con 3 cuerpos la yegua Lemon Six está en el segundo lugar en el tercero Ten Egg luego intenta meterse Elementari por la parte externa junto a él aparece el número 5 Dota Danza luego viene quedándose por la parte del centro de la cancha Brooklyn Space junto al número 3 el Jemper Heelsman dejando los últimos lugares a Arcadag mientras que Weissman continúa en la última colocación 1-16 el parcial para los 6 furlones está en punta Crimson Hayes trae 4 o 5 cuerpos sobre la yegua Lemon Six está en el segundo lugar en el tercero aparece Ten Egg en el cuarto Elementari en el quinto el 5 Dota Danza en el sexto intenta meterse en la pelea el Jemper Brookings Space junto a él viene apareciendo Posterity luego intenta mejorar por la parte externa Weissman y han dejado al 3 Heelsman con Arcadag en los últimos puestos 1-41-3 para la milla está en punta Crimson Hayes la yegua Limon Six trata de buscarla por la parte central de la cancha en el tercero sigue Ten Egg en el cuarto Elementari ya viene por la parte externa Posterity desde la quinta colocación se queda en el sexto Dota Danza los demás vienen bastante lejos Crimson Hayes se defiende en punta pero la yegua Limon Six trata de alcanzarla en un 2 minutos 6 segundos pero la milla y un cuarto está en punta Limon Six ataca por la parte centena de la cancha ahora Ten Egg pero se escapa la yegua la pupila Daniel Savile con Tyler Conner trae ventaja de 4 cuerpos y no puede esperar muy fácil la yegua derrotando a los machos ganó Limon Six segundo Ten Egg tercero para Posterity cuarto en la raya para el ejemplar Dota Danza de la costa ccxs musical ccxs instrumental xxs сцен